¡Suscríbete! 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 Lo mejor de nuestra vida aprendimos a vivir y no sentir temor Ni el amor que antes dolía convertido en superamistad entre los dos Me regaló su despedida fue tan fina que yo solo los ruidos escucho Sin embargo día a día cada cual disfruta mucho más de aquel que amó Lo mejor definido